En un giro sin precedentes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, autoriza un ataque total contra Rusia, convenciendo a la OTAN de actuar. Las fuerzas aliadas de la OTAN bajo el mando francés deberían lanzar oleadas de ataques devastadoras, apuntando a los pilares de poder de Moscú. El presidente de Francia se ha unido al jefe de la OTAN para impulsar un cambio de política que podría cambiar el carácter de la guerra en Ucrania, permitiendo a Kiev atacar bases militares dentro de Rusia con sofisticadas armas de largo alcance proporcionadas por socios occidentales. La cuestión de si permitir que Ucrania alcance objetivos en suelo ruso con armamento suministrado por Occidente ha sido una cuestión delicada. Desde que Moscú lanzó su operación militar especial en febrero de 2022, los líderes occidentales en su mayoría han evitado dar el paso porque corren el riesgo de provocar al presidente ruso Vladimir Putin, quien ha advertido repetidamente que la participación directa de Occidente podría poner al mundo en el camino hacia un conflicto nuclear. Macron dijo que la posición de Francia es que creemos que debemos permitir que Ucrania neutralice los sitios militares rusos desde donde se disparan los misiles. Si les decimos a los ucranianos que no tienen derecho a llegar al punto desde donde se disparan los misiles, de hecho les estamos diciendo que les estamos entregando armas, pero no pueden defenderse, dijo Macron en visita oficial a la Alemania. Moscú también interpretó como una amenaza el comentario del secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, de que Ucrania podría utilizar armas británicas de largo alcance como el misil de crucero Storm Shadow para contraatacar a Rusia. Los líderes eligen cuidadosamente sus palabras. Macron subrayó que las bases rusas deberían ser atacadas con misiles y deben considerarse como objetivos legítimos. La OTAN ahora más activa que nunca coordina operaciones desde múltiples frentes, pero la solidaridad se tensa bajo el peso de la guerra. Países miembros cuestionan en voz baja la sabiduría de seguir a Macron hacia lo que algunos ven como un abismo. Con los misiles listos y los jets alineados en las pistas de despegue, la OTAN se prepara para lanzar una serie de ataques coordinados y precisos dentro del corazón de Rusia. Este momento marcó un punto de no retorno, una escalada que promete cambiar la geopolítica mundial para siempre. Rusia dispone de armamento para repeler cualquier ataque. Rusia posee suficiente armamento para repeler cualquier ataque de cualquier enemigo, declaró el primer jefe adjunto del Comité de Defensa del Consejo de la Federación Rusa Víctor Bondarev. Consideró poco probables ataques nucleares inesperados y sorpresivos al territorio ruso debido a la existencia de un sistema de detección temprana y alerta de los ataques con misiles, así como de otros sistemas de detección y contramedidas. Rusia posee suficiente armamento y arsenal para repeler cualquier ataque de cualquier enemigo, señaló Bondarev. El funcionario agregó que la defensa contra todos los ataques, incluidos los nucleares, están profundamente analizadas en el marco de la doctrina militar de Rusia y la ley federal sobre defensa. Las disposiciones de la doctrina y la ley federal siempre se determinan cuando cambia la naturaleza de los peligros y amenazas militares, así como de las tareas de defensa y seguridad, añadió. De esta manera precisó el político. La situación en torno a Ucrania y la operación militar especial también contribuyeron a la elaboración de aclaraciones de estos documentos. A su vez, el responsable de la División Nacional de Fronteras de Rusia, el general Vladimir Kulichov, opinó que en las inmediaciones de la frontera rusa, la OTAN aumenta la intensidad de sus actividades de entrenamiento, en las que se ejercitan ataques contra el país, incluidos bombardeos nucleares contra el territorio ruso. Asimismo, Kulichov subrayó que Rusia da los pasos necesarios ante la amenaza nuclear de la Alianza Atlántica. Por otro lado, Fitch Ratings anticipa un mayor riesgo de guerra comercial si Trump es reelegido en Estados Unidos. La agencia de calificación crediticia estadounidense Fitch Ratings advirtió que Estados Unidos podría liderar una nueva guerra comercial si el expresidente Donald Trump es reelegido en los comicios de noviembre, esto como resultado de sus políticas proteccionistas. El riesgo de una nueva guerra comercial liderada por Estados Unidos en 2025 está aumentando, con Trump señalando posibles aumentos de los aranceles a China de hasta el 60% y un arancel general del 10% sobre todas las importaciones estadounidenses, dijo la calificadora en un informe. El magnata republicano ha hecho de los nuevos aranceles una pieza central de su potencial regreso a la Casa Blanca. Los aumentos agresivos de aranceles bajo una posible segunda presidencia de Donald Trump probablemente resultarían en una reducción de la producción estadounidense y mundial. En comparación con un escenario base ilustrativo sin más aumentos, señala el informe. La agencia crediticia estimó el impacto en la economía mundial de una nueva guerra comercial a través de una serie de simulaciones macroeconómicas, utilizando como base el modelo económico global de Oxford Economics. En los escenarios en los que los aranceles aumentan agresivamente, Estados Unidos vería golpes a corto plazo de entre el 0,4% y el 0,8% de su PIB, según el informe. Si los socios comerciales de Estados Unidos toman represalias con subidas arancelerias propias, el impacto sería mayor, hasta el 1,1% y más persistente, señala Fitch. A su vez, alerta que aranceles más altos supondrían un aumento de la inflación de hasta 0,4 puntos porcentuales, pero solo a corto plazo. A mediano plazo el impacto sobre la inflación sería negativo, ya que una demanda más débil se traduce en una relajación de las presiones sobre los precios, añade el reporte. China y en particular Canadá y México podrían sufrir los mayores impactos sobre el PIB, con una media del 1,8% en el peor de los escenarios. Nuestros hallazgos confirman la dirección de la evidencia empírica publicada para el primer mandato de Trump, que vio un aumento del proteccionismo comercial a una escala no vista desde la década de 1930, señala Fitch. La mayor parte de las medidas políticas de Trump se centraron entonces en China, recuerda la calificadora. Finalmente señala que la investigación sobre las repercusiones de las subidas arancelarias de la presidencia de Trump en la economía estadounidense, concluye que los efectos generales fueron adversos, con caídas modestas del PIB y el empleo y el aumento de los precios.